9 mejores calentadores de etanol Si estás buscando una chimenea para tu hogar, no te pierdas la oferta de Caminba Umirzua. Este modelo de chimenea de etanol incluye una variada gama de piedras decorativas, latas de combustible y cristal de seguridad para que puedas escoger el color que más te guste. Además, tiene un extintor de acero inoxidable para cubrir toda la seguridad que necesites. No te pierdas esta oportunidad de adquirir una chimenea de gel y etanol de alta calidad. Me encanta esta chimenea de etanol. La verdad que es increíble la calidad de la construcción, el diseño es muy bonito y funciona perfectamente. La atención al detalle es impresionante, incluso incluyen un juego de piedras decorativas para adornar la chimenea. La chimenea es muy fácil de encender y quema los combustibles sin problemas. Además, la fabricación es muy segura, es una chimenea perfecta para ser usada en casa. Me encanta. ¿Quieres una chimenea eléctrica para tu casa? Entonces mira la gama de chimeneas portátiles de Hong Kong. Estas chimeneas son ideales para casas pequeñas o para lugares donde no se pueda instalar una chimenea tradicional. También son ideales para quienes desean disponer de chimenea en el exterior. Disponen de una gran variedad de colores, tamaños y estilos para que puedas encontrar la chimenea perfecta para ti. Este es una chimenea muy bonita. Tiene una forma estupenda y es perfecta para cualquier estudio, sala o dormitorio. La estufa es muy ligero y fácil de transportar, así que no tardarás en llevarla a cualquier lugar donde quieras. Además, tiene una gran capacidad para calentar el ambiente. La chimenea es muy versátil y podrás usarla para calentar el salón, el dormitorio, el comedor o incluso el baño. La calefacción es muy potente y duradera, así que nunca tendrás que preocuparte porque se acabe el fuego. ¿Quieres encender una chimenea eléctrica sin preocuparte por el combustible? La mejor opción es utilizar un quemador con lana de cerámica, como el que ofrecemos en nuestro sitio web. Esta lana es biodegradable y se puede quemar con bioetanol ajustable, ofreciéndote una chimenea eléctrica segura e igualmente funcional. No esperes más y ponte en contacto con nosotros para solicitar tu quemador con lana de cerámica. He comprado este quemador bioetanol ajustable con una lana de cerámica para que pueda quemar mis artículos de lana. Es una herramienta muy funcional, y además de quemar, está diseñada para que se pueda cocinar. La lana es muy resistente, y no se quema fácilmente. Me ha resultado muy útil, y por eso la recomiendo 100%. ¿Quieres una chimenea para tu salón que sea moderna y atractiva? Entonces este es el modelo perfecto para ti. La Clars St. Infantasma Minimal Chimenea de Etanol está hecha en material inoxidable con una estructura sólida, y una capacidad para funcionar durante 3 horas. Su diseño minimalista hace que sea una chimenea perfecta para espacios modernos. Esta chimenea es increíble. La construcción es muy sólida, así que podrás usarla durante mucho tiempo sin preocuparte. Además, es muy bonita y estilo. Me encanta el color, y la capacidad de la chimenea, es bastante buena. También está muy bien encendida. Vale la pena comprarla. Si necesitas una chimenea para sobremesa que cumpla con todos tus requerimientos, esa es la chimenea para ti. La Purlinen Infa Plus Biochimenea ofrece una temperatura de 300 grados Fahrenheit durante todo el día, un triple quemador para hacerte el servicio más rápido, y una gran variedad de colores para elegir. También ofrece una protección contra el fuego natural para mantener el interior de la chimenea limpio. He estado estudiando el producto durante bastante tiempo, y finalmente he decidido comprarlo. Me ha sorprendido gratamente el rendimiento de este producto, es increíble. He usado varias chimeneas de gel y etanol, pero este es el primero que me ha funcionado tan bien. Tiene una calidad excelente, y el triple quemador es una gran ventaja. He estado muy contento con el producto, y no dudaría en comprar otra chimenea de gel o etanol. Si estás buscando una chimenea para tu hogar, ¿por qué no probar el modelo Rafael Premium de chimenea etanol y gel? Este modelo está disponible en una gran variedad de colores, incluyendo el color que estás buscando. Además, es muy versátil, ya que puedes usarlo para calentar agua o hacer fuego. Si estás interesado en este modelo, no esperes más y pide hoy tu propia chimenea etanol y gel Rafael Premium. Elige el color que más te guste, y compra tu chimenea etanol y gel Rafael Premium en nuestra web. Tanto el etanol como el gel ofrecen una excelente calidad y una gran variedad de colores. Disponemos de chimeneas de madera, de plástico, de cristal y de etanol. No te quedes sin chimenea. Si buscas una chimenea para el hogar que sea eficiente y práctica, la Bioetanol Chimenea Model Tornado Deluxe es la opción perfecta. Es una chimenea de gel y etanol eficiente para calentar el ambiente en tu casa. Su diseño estilo Tornado es muy atractivo, y es fácil de mantener limpia. Además, tiene una caja de protección para evitar que las llamas se escape. Por último, es compatible con una variedad de combustibles, incluyendo etanol y gas. Este es una chimenea muy bonita y económica. Tiene un diseño moderno y una chimenea perfecta para cualquier salón. La entrada para el etileno es muy sencilla, así que no tendrás problemas para encenderla. Además, la chimenea es muy resistente, lo que la hace perfecta para usarse en una sala o una cocina. La chimenea es una buena inversión, y seguramente lo usarás mucho. ¿Te gustaría tener una chimenea de etanol en tu salón? Entonces esta es la opción perfecta para ti. La chimenea de etanol mural color negro, y plateado con cristal templado KVAF 21 Purline es una chimenea de alta calidad que ofrece una buena calefacción y una excelente iluminación. Además, tiene una estructura de madera y cristal templado, que ofrece una bonita vista al fuego. Por último, la chimenea de etanol mural color negro, y plateado con cristal templado KVAF 21 Purline está perfectamente equipada para resistir el fuego. Me encanta este producto. Es una chimenea de etanol muy bonita y funcional. El diseño es muy bonito, y el cristal templado hace que la chimenea sea muy agradable al estar dentro. La chimenea es muy ligero, y puedes colocarla en cualquier parte. También es muy resistente, y tiene una gran durabilidad. La chimenea es una buena inversión. ¿Quieres comprar una chimenea de bioetanol para tu casa? Entonces la mejor opción, es la ICT Chimenea de Bioetanol de Cerámica. Esta chimenea es perfecta para usos domésticos, ya que es muy fácil de usar y se puede mover fácilmente. Además, tiene una gran calidad y durabilidad, lo que la hace una excelente opción para tu casa. No te quedes sin la chimenea de bioetanol de cerámica de la ICT. La chimenea de bioetanol de cerámica es perfecta para cualquier ambiente. Tiene un diseño moderno y lleno de estilo, y se puede usar tanto para calentar el interior de nuestra casa como para calentar el exterior. Está disponible en negro, y es una chimenea de gran calidad que seguro que disfrutarás mucho. Además, es muy fácil de usar, ya que se puede transportar sin problemas. ¡Te encantará! Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!